El Parque Cementerio Nuestra Señora del Carmen es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la diócesis de Pasto, precedida por Monseñor Enrique Prado Bolaños y representada legalmente por el padre Carlos Santander. El Camposanto fue fundado por Monseñor Diego María Gómez el 1 de noviembre de 1937. En nuestro Camposanto se han inhumado personajes muy representativos de nuestra región como Julio Bravo, gran impulsador de la energía eléctrica, el poeta del dolor Luis Felipe de la Rosa, nuestro recordado Pedro Bombo, Luis Felipe Mosquera autor de varias esculturas bellísimas en el cementerio y en el departamento. Nuestro Camposanto fue administrado por el padre José Félix Jiménez, logrando construir una gran infraestructura de bóvedas y osarios. Además se cuenta con muchas esculturas y mausoleos que se destacan por su belleza, entre ellos la réplica del Santuario de las Lajas, el mausoleo de la Santísima Trinidad de la familia Mosquera Chávez, la escultura de la Virgen del Carmen, la Dolorosa, el mausoleo de las Hermanas Franciscanas y otras esculturas. Desde el año 2005 se ha emprendido por parte de Monseñor Enrique Prado Bolaños, el padre Carlos Santander y el administrador del Camposanto Jaime Ayala y los operarios del cementerio el mejoramiento de la infraestructura y la atención a los dolientes. Cabe destacar que nuestra entidad se caracteriza por la atención a la población vulnerable del municipio. Nuestro propósito es que el cementerio central genere trabajo para toda la comunidad y sea un lugar digno para nuestros difuntos.